Saler fabrica pozos de montaña de bombeo para todo tipo de aguas desde hace más de cuatro décadas. Son sistemas que pueden ser necesarios para elevar aguas residuales hasta cotas de alcantarillado, en depuradoras de aguas residuales urbanas o industriales, en garajes o aparcamientos subterráneos o en viviendas unifamiliares, urbanizaciones o en polígonos industriales. Disponemos de diferentes opciones y configuraciones para casi cualquier necesidad. Los pozos de bombeo Saler están fabricados bajo las normas UNEAT al fin y están constituidos por tres elementos fundamentales. En primer lugar, el depósito o la carcasa en PRFV, lo que le confiere una máxima garantía de estanqueidad y una alta resistencia a la corrosión, dotado de tuberías de entrada y de salida, tomas para salida de cables y ventilación. En segundo lugar, están los accesorios hidráulicos, como pueden ser las bombas, las válvulas o las tuberías de impulsión. Y por último, el equipamiento eléctrico con los reguladores de nivel y el cuadro eléctrico para protección y maniobra. En definitiva, es un conjunto que se envía obra totalmente montado e instalado desde fábrica, lo que simplifica extraordinariamente el proceso de instalación para el cliente. En su interior podemos encontrar, en primer lugar, las bombas sumergibles, que son el elemento principal del pozo, con dispositivos de descenso y anclaje automático. Dependiendo de la finalidad del agua bombear, ya sean aguas fluviales o residuales, nuestros servicios de ingeniería seleccionarán el modelo de bomba que mejor se ajuste a las necesidades del cliente, apostando siempre por la máxima calidad. Estos pozos de bombeo incluyen de serie dos bombas con funcionamiento alternativo, lo que otorga una gran fiabilidad de funcionamiento. Opcionalmente, también se pueden suministrar con una bomba o con tres o más bombas. Además de las bombas, encontraremos los sistemas de medición de nivel, mediante reguladores de nivel o ultrasonidos, que marcarán el arranque, alternancia o simultaneidad del funcionamiento de cada bomba. Y por último, encontraremos las válvulas de retención y de comporta de cierre para cada bomba, con montaje en el interior del pozo o en arqueta de válvulas independiente. Para controlar y proteger todos estos elementos, los pozos de bombeo constan de un cuadro eléctrico montado en un armario metálico con todos los elementos necesarios. Estos cuadros están íntegramente montados a través de nuestro personal técnico en nuestras plantas de producción y, opcionalmente, podemos añadir sistemas de monitorización o envío de señales a través de sistemas GSM. Disponemos de un catálogo de pozos de bombeo estándar de Saler para configurar pozos de hasta 200 metros cúbicos por hora y ofreciendo multitud de elementos opcionales, como por ejemplo pueden ser escaleras de acceso, tapas peatonales o plataformas anticaída, fondos autolimpiantes, sistemas de desbaste o para protección de las bombas, escuadras de fijación en caso de nivel freático alto o hasta polipastos mecánicos para extracción de las bombas. Además de los equipos estándar, nuestro departamento técnico desarrolla pozos de bombeo a medida, con multitud de configuraciones especiales, ya sean con grandes volúmenes de retención o tuberías de impulsión en inox. Para su diseño prácticamente solo necesitamos conocer cuatro datos básicos, como es el caudal y la altura de impulsión para determinar y seleccionar el modelo de bomba y el diámetro y la profundidad de la tubería de entrada para calcular la altura total del pozo de bombeo. Con todo esto, desarrollamos equipos que son Pug & Play, con la instrumentación y las válvulas ya conectadas. Para su instalación, únicamente hay que enterrar el depósito, conectar tu biar de entrada y de salida, dejar de rizar las bombas en su interior, dar alimentación eléctrica y listo. En definitiva, disponemos de más de 30 modelos de pozos estándar y una gran versatilidad que posibilita cientos de modelos adicionales y miles de equipos suministrados durante más de 40 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!